Sigue enfocado el gobernador en el tema César Duarte, nuevamente hay que repite que es invidente de su tradición. Mire, ya estamos pensando que el gobernador se dirá de enfocar a ser detective para que la verdad haga la justicia tan mencionada y que deje el Estado a manos de alguien que pueda gobernar.